Un hombre trató de vaciar la cuenta del diputado Derlis Maidana con una cédula clonada en la que coincidían todos los datos del legislador, excepto la foto. El cajero del BNF de Villa Halles, quien conoce al legislador, se dio cuenta de la intención del hombre y llamó a la policía. Adrián Colmán se presentó a una sede del Banco Nacional de Fomento en Villa Halles, donde mostró una cédula de identidad con su fotografía, pero con todos los datos del diputado Derlis Maidana. En ese momento, el empleado de la entidad llamó a la policía, pues se dio cuenta que la imagen no correspondía a la del diputado. Se presume que el delincuente pretendía cambiar el número de PIN de la tarjeta para poder administrar la cuenta y retirar unos 300 millones de guaraníes. Colmán posee antecedentes por tráfico de drogas en Brasil y se presume que formaría parte de una red de clonadores de tarjetas.